Estilócratas, bienvenidos a su canal de Estilocracia. En la actualidad, es muy importante complementar la alimentación con multivitamínicos, ya que aportan nutrientes, vitaminas, minerales y ácidos grasos necesarios que no consumimos de manera natural. Por ello, hoy en Estilocracia, te presentamos los multivitamínicos que te harán sentir mejor. 1. Divine Bounty Este producto contiene vitamina B12, es de las vitaminas con más deficiencia en la gente, y el no consumirla produce sueño, falta de energía y poca capacidad para concentrarte. Consumir este grupo de vitaminas que son B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y B12, ayuda a evitar el envejecimiento prematuro, regular el sistema nervioso y digestivo y hacer que tu cuerpo cree nuevas células y mejore la producción de glóbulos rojos. 2. Viva Naturals Este multivitamínico se concentra en la vitamina C, ya que el tener deficiencia de esta vitamina puede provocar fatiga, dolor de articulaciones y que te enfermes más rápido. Tomarlo ayuda a la producción de colágeno, para proteger tus huesos y articulaciones. Además, le da brillo a tu piel, cuidando el cabello y las uñas, debido a que la vitamina C es un gran antioxidante. 3. Nordic Naturals Otro grupo de las mejores vitaminas se concentra en el omega-3. El tener bajos los niveles de omega hará que la piel esté seca, que exista fatiga y hasta cambios de ánimo. Esto es así debido a que los omegas mejoran la salud del corazón y cerebro para poder sentirte con más energía y se elimine el cansancio. Consumirla te traerá mejoras en la salud y en el ánimo. 4. Sport Research La vitamina D también es una vitamina imprescindible. Con la falta de esta vitamina, te puedes sentir triste, tener muchos cambios de humor, debilidad muscular y hasta mucho sueño. El cuerpo necesita de vitamina D para tener una excelente función cerebral y ayudar a no tener cambios de ánimo abruptos. Este suplemento te ayudará a absorber todas las propiedades del sol sin que te expongas a sus rayos. 5. Tiroid Support Supplement Muchas veces, el mal estado de ánimo no se debe a una cuestión vitamínica, sino hormonal. Por ello, este suplemento es imprescindible debido a que ayuda a mantener la función tiroidea, el sistema inmune, los niveles de hormona tiroidea y un metabolismo saludable y mejora el estado de ánimo. Para tomar este producto, debes hacer antes un estudio tiroideo. Pero, querido estilócrata, estos han sido los mejores multivitamínicos que te ayudarán a sentir mejor y que te levantes tu ánimo y repongas tu energía. Dinos, ¿qué piensas? Y no olvides compartirlo y darle like. Hasta la próxima.